Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otra rápida tecnología de cómo ha de video. En este video voy a estar mostrando cómo cambiar el fondo de video de Discordia. Primero vas a escribir Better Discord app. Una vez allí vas a golpear descargar y desde allí solo vas a hacer clic en aceptar y asegúrese de seguir todo el proceso de instalación en Mejor Discordia. Y es un programa completamente seguro de usar. Se debe iniciar su Discordia. Ahora que tenemos que vas a ir a temas en el sitio web Mejor Discordia y vas a encontrar un tema que le gustaría un fondo animado o un fondo de video o cualquier tipo de nuevo fondo descargado que se puede obtener debido a la Aplicación Mejor Discordia Para este voy a elegir visión clara por un tunet. Voy a pulsar descargar y va a aparecer en la parte superior derecha de la pantalla. Así que ahora vas a traer a la Discordia. Usted va a golpear la configuración y usted va a desplazarse hacia abajo todo el camino a los temas. Así que todo lo que tienes que hacer es hacer clic en abrir carpeta de temas y la carpeta de temas debe estar vacía. Vas a seguir adelante y arrastre.